Hermanos queridos, la gratuidad es vivir siendo llevados. La gratuidad es lo que rompe, lo que destruye nuestro orgullo. La iglesia es este misterio de gratuidad que se llama misericordia. Es este útero de misericordia, estas entrañas de misericordia, donde nosotros hemos sido insertados, hemos sido acogidos para aprender que quiere decir misericordia. La misericordia es un estilo de vida, es una forma de vivir, es la forma de vivir de los cristianos. La misericordia, amar, porque hemos sido amados, gratuitamente, porque no hemos puesto ni un duro, ni un euro, ni uno yen, ni nada. Esa ha sido la experiencia fundamental de San Mateo. San Mateo ni se esperaba, ¿no? San Mateo estaba en su vida, estaba allí, sentado a su mesa, donde cobraba las taxas y donde él, como era lícito, podía aumentar el presentaje para él de un publicano, un oficial a servicio de Roma, un traidor, la especie peor que había en Israel. El hombre que daba más asco en Israel, más aún de las prostitudas y de los paganos. ¿Quién sabe? Los paganos nacen paganos, ¿no? Él no, él no había nacido pagano, él se había vendido. Él, por dinero, por la carrera, por el prestigio, luego, claro, por las mujeres, por la vida lujuriosa y de lujo, por el éxito, por lo que sea, había vendido su primogenitura, hermanos. Había vendido su primogenitura. Y eso, para un hebreo, era insoportable, insoportable que un hijo de Israel se aliara, hiciera poniendas, compromisos con los romanos, los odiados romanos. Y todo por dinero, como eran los que se llamaban capó, en los lagers, ¿no? En los campos de concentración de los nazistas, los hebreos que se habían vendido, para salir la piel, y se habían vendido a los nazis, y cuidaban, y eran intermediarios entre baeseres, entre los nazistas y los hebreos. Eran media espías. Imaginaros, imaginaros, ¿eh? Este hombre no esperaba nada. Estaba, quizás, ni la conciencia le demordía. Quizás se había sentado, seguramente, sobre su conciencia. Y la cosa más fuerte es que, seguramente, Él nos estaba preparando al encuentro con Cristo, ¿eh? Ha sido algo de repente. Ha sido algo improviso. Algo imprevisto. Porque siempre Jesús llega en el momento imprevisto. Lo dice, ¿eh? Lo dice cuando habla de la farusía. Pero si ponemos en el marco, por ejemplo, de este Evangelio, también las palabras que Jesucristo dice sobre su estima venida, sobre su parusía, entonces entenderemos que no está hablando solamente, no está hablando solamente de la parusía final, del último tiempo, sino que Jesucristo, su estilo, es exactamente eso, la sorpresa, para que nadie se pueda levantar, para que nadie pueda decir, oye, yo he implorado, yo he pagado, yo me he esforzado, yo he hecho el camino, yo he... No, 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 no es así. La misericordia o es gratuita o no es misericordia. La misericordia es gratuita. La misericordia está ligada a las entrañas, ¿no? Al útero. Y el niño que aparece en un útero, no ha hecho nada para aparecer allí, ¿no? Es el fruto de un amor, es el fruto de una relación de amor de otros dos. Él no ha dicho, oye, quiero nacer, me estoy esforzando para nacer. No ha sido así. Ha sido pura gracia, ha sido un misterio de la gracia, un misterio de la gratuidad, como la creación del hombre, como todo, ¿no? Así es, hermanos queridos. El encuentro con Jesucristo siempre nos sorprende, porque no es el fruto de nuestra preparación. San Pablo iba a matar. El paralítico no ha hecho nada, ni siquiera podía hablar. Por eso, la historia de Mateo es una historia de misericordia. Nunca Mateo ha sido dejado totalmente por Dios. Dios lo ha querido siempre. Dios ha dejado Mateo libre de hacerse daño y de hacer daño, y es algo que nos escandaliza mucho. ¿Pero para qué? Si hoy llega a ti el Evangelio de San Mateo, si esta conversión, si este encuentro, ha significado salvación para miles, millones, millones de gentes. ¿Pero quién podía decir esto? ¿Quién podía imaginar esto viendo Mateo allí despreciado, en su dinero, en sus cuentas, en sus traicionamientos, en sus adulterios? ¿Quién podía imaginarlo? ¿Quién puede imaginarlo mirándote a ti, mirándome a mí, mirando a tu hijo, mirando a aquella persona, a aquel hermano de la comunidad, que está allí en un lío tremendo? ¿Quién puede imaginar eso? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Solamente Cristo. Ese es el punto. Porque Cristo tiene una mirada diferente. Lo miró y le habló. ¿Qué es decir? Lo amó. Con una mirada, Cristo lo ha amado. Con una mirada, Cristo ha visto este hombre, el hombre creado por Dios, destruido por el pecado, pero también dentro de Mateo, ha visto a sí mismo, crucificado, el hombre, Eche Homo, el hombre, consignado, entregado a la muerte, para que todos los hombres pudieran volver a ser el hombre que Dios ha creado, libre. Y eso solamente se puede dar en la gratuidad. Son los enfermos que necesitan el médico, no los sanos, no los que pueden andar, no los que pueden, no, 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 los que no pueden andar, los que no pueden hacer nada, los que no conocen ni siquiera qué enfermedad tienen. Y es de repente. Porque la sorpresa es la característica, la firma de la misericordia, de la gratuidad. Cristo no espera nada de nosotros. Cristo sabe cuándo encontrarnos. Claro que allí Mateo era libre. Y voy a poder decir no. Pero ¿por qué Mateo no ha dicho que no? Porque ¿cómo puedes decir no? ¿A quién? ¿Se acerca? ¿A Mateo? ¿A ti? ¿A mí? Cuando somos sucios, cuando somos impresentables, cuando somos inaceptables, cuando solamente lo que suscitamos en los demás es odio, rencor, asco. Imagínate que ahora tú vayas por la calle, yo vaya por la calle, así de cura, aquí en Japón, con la familia, o delante de ti, con una fotografía muy particular que llegue hasta los particulares de mi corazón. Una foto de mis últimas dos semanas, de lo que he pensado, de lo que he querido, he deseado, todo. Así, como una foto, ¿no? como un video, eso del gran hermano, ¿no? Que te coge un directo, live, todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Así bastaría, ¿no? Y así, como un video, y todo el mundo lo ve. Eso era Mateo, que estaba ahí a la luz de todos. Todos sabían lo que él era. Y esta mirada es Cristo, es Dios, es la mirada de Dios, es su misericordia, que lo arropa, que entra como un láser dentro de su corazón, destruye todo lo que le ha hecho de Mateo, algo asqueroso. Lo destruye, esta mirada, hace un láser, y hace Mateo libre. Es otra persona, al ser mirado así, y Mateo se convierte en otra persona para haber sido mirados así. Tú has encontrado esta mirada, de repente, que a mí lo puedes imaginar. Allí me entraste, por ejemplo, imagínate que estás como una prostituta. Y Cristo viene allí, al lado de tu cama, te mira y te dice, sígueme. Entendemos. ¿Por qué de esto que estamos hablando? No. Qué bonito esto de Mateo, que ha dejado todo, se ha empeñado por el Señor. Ah, lo ha dejado todo. Qué hoy, qué apóstol. ¿Qué estás diciendo? Estaba en medio de la basura, estaba en el infierno, estaba ligado con cadenas, al infierno, se estaba quemando, se estaba corrompiendo, era corrompido, era un cadáver. Y Cristo con esta mirada, lo ha resucitado. Claro que lo sigue. Por eso, a la base de cualquiera vocación, de una familia en misión, por ejemplo, de un cura, o de cualquiera, la vocación al matrimonio, por ejemplo, a la base de un noviazgo, hay esa experiencia de Mateo, o si no, todo se convierte en moralismo, en legalismo, en exigencia, hacia sí mismo y hacia los demás. Exigirás a tu mujer, exigirás a tu marido, a tus hijos, a tus padres, al obispo, al catequista, a otra familia, a lo que sea, siempre exigiendo, porque, claro, claro, ¿qué puedes hacer? Porque si piensas, de seguir al Señor, porque te lo mereces, porque has hecho algo, porque tú has escogido al Señor, o todas las cosas de este estilo, como muchas veces se escuchan, se oyen, también, ¿no? En los curas, en la formación, las monjas, la opción mía, la mía opción, si tú piensas esto, si tú has tenido ese encuentro, gratuito, dejado allí medio muerto, porque, ¿cómo es posible que Cristo se haya fijado en mí, allí, en medio de aquella basura, allí, que estaba confundido con la basura, que eran la misma cosa, de verdad, yo y la basura amamos una cosa sola, sucio, allí, en la cama con una prostituta, robando, maldiciendo, allí, me ha encontrado allí, me ha mirado, me ha abrazado, me ha mirado como Dios, el Padre, ha mirado al hombre cuando lo había creado, esto es fantástico, esto es muy bueno, esto es hermosísimo, eso es fantástico, esa es mi imagen, en la semejanza, Cristo ha podido ver, la imagen, en la semejanza, con el Padre, en aquel puerco, de Mateo, estaba allí, en medio de su vómito, ese es el amor, de Dios, que escandaliza, no lo pueden soportar, los moralistas, no pueden soportar, porque tienen que cambiar, tienen que hacer ver algo, porque si no, no te puedo querer, tú quieres así, con el mando, en la mano, si haces esto, te quedes, mal, gratuitamente, ni pensarlo, verdad, todo es un comercio, de almas, de cuerpos, de pensamientos, de todo, normal, normal para quien no ha conocido este amor, esta misericordia, pero Mateo sí que la había conocido, por eso, al oír, sígueme, no ha oído un moralismo, tantas veces nosotros pensamos, qué lástima, ¿no?, seguir al Señor, que duro es, ¿cómo puedes decir que duro?, que duro es seguir al demonio, que duro es seguir al pecado, que duro es estar sentado allí en el mostrador, a robar el dinero, a robar la dignidad del otro, a robar la dignidad de tu novia, esto es duro, no la castidad, es duro acostarse con tu novia, y matarla en alma, sin respetarla, aprovechándote de ella, y viéndola, o al revés, o tu mujer que sea, o tu marido, esto es duro, para Mateo, oír, sígueme, ha sido, escapa conmigo, ven conmigo, ha sido la liberación, ha sido como decir, sal de aquí, que se está muriendo todo, como una casa toda, de llamas, una casa donde está un incendio, donde está quemando todo, y viene Cristo y te dice, sal conmigo, ven conmigo, como un bombero, que viene y te dice, sal conmigo, tú dices, no, 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 es así la vocación, es así la llamada, siempre, siempre, la llamada al matrimonio, la llamada al presbiterado, la llamada a cualquier, la llamada a entrar hoy, en este día, que es una vocación, en el trabajo de todos los días, en limpiar los cubitos de los niños, ir al trabajo, estar enfermo, en una silla, porque éstas eran ancianas, estar en la misión, el cura, en una misión difícil, entonces para Mateo, a ver, estoy entrando esta misericordia, este amor, y finalmente, esto ha hecho resonar, retumbar, en su, en el fondo de su corazón, lo que él tenía de verdad, lo que era él, un hombre, nacido para ser libre, no para vivir en aquel pecado, entonces, enseguida, claro, es como si hubiera ganado todo, todo, salvado de la muerte, salvado de una operación, salvado del cáncer, no sé cómo explicarme, entonces, claro, enseguida, con el señor, enseguida, y que ha hecho, lo ha llevado a su historia, lo ha llevado a sus amigos, porque, la misma experiencia que ha hecho, él, tenía que hacerla, sus amigos, porque ya, que está librado, quiere que todos sean libres, que ha sido librado, gratuitamente, no vive la misión como un trabajo, ni neurosis, tengo que hacer, tengo que hacer, no, qué tengo que hacer, qué es mejor hacer, toda tontería, tontería, ha pensado algo Mateo, qué haré, con los paganos, qué haré con mis amigos, es mejor esto, o el tiempo, no el tiempo, ha ido al punto, a llevarlo a Cristo, enseguida, ha traído a Cristo, en medio de aquella, se casa con pecadores, con prostitutas, con ladrones, con mexicanos, esa es la misión, a la cual estamos llamados, pero, la misión es un fruto, es algo que brota, de este encuentro, gratuito, en la gratuidad, de este amor loco de Cristo, para ti, para mí, y esto ya, listo, te sigo, pero siguiéndote, por favor, pasamos por casa, de este, de este, de este, de este, de este, si vivo contigo, yo estoy contigo, me has librado, es normal que vaya a todos, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi madre, a todos, no con mediaciones culturales, sí, vale, claro, un té, un café, una pasta, una paella, lo que sea, pero al punto, al punto, Cristo, 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 no está escrito cuántos de esto, lo han seguido, han ido atrás de Cristo, pero sí que todos eran enfermos, que necesitaban médico, y Cristo, eso bendice, esto quiere, más allá de todas las reglas, más allá de todas las leyes, el amor, con el que nos ama, llega a través de nosotros, salvados, raciados, sacados de la muerte, a todos los hombres que todavía están en la muerte, esta es la misión de la iglesia, esta es tu vida, esa es mi vida, ese es el deseo, la voluntad de Dios para todos los hombres, feliz día.